Baila y goza Donde vayas, llévame contigo Mi cariñito, mi amor, te lo pido Si tú me dejas, no soportaría Ese pesar y el dolor por tu ausencia Porque te amo, porque te quiero Porque tú eres el amor de mi vida Porque te amo, porque te quiero Porque tú eres el amor de mi vida Es la promesa que juntos hicimos Que nuestro amor será para siempre Que desde niños juramos amarnos Solo el destino podrás separarnos Por donde vayas, iré contigo Por el sendero de nuestro destino Por donde vayas, iré contigo Por el sendero de nuestro destino Y nos vamos Por la costa sierra y selva del Perú Donde vayas, llévame contigo Mi cariñito, mi amor, te lo pido Si tú me dejas, no soportaría Ese pesar y el dolor por tu ausencia Porque te amo, porque te quiero Porque tú eres el amor de mi vida Porque te amo, porque te quiero Porque tú eres el amor de mi vida Es la promesa que juntos hicimos Que nuestro amor será para siempre Que desde niños juramos amarnos Solo el destino podrás separarnos Por donde vayas, iré contigo Por el sendero de nuestro destino Por donde vayas, iré contigo Por donde vayas, iré contigo Por donde vayas, iré contigo Por el sendero de nuestro destino Por donde vayas, iré contigo Por donde vayas, iré contigo Por donde vayas, iré contigo ¡Gracias!